hola qué tal rocío carrasco dice muy claramente que no hay que creerle nada a rocío flores o sea su hija aunque ya en ningún momento pronunció la palabra hija donde dijo esto ayer en sálvame cuando entró por motivo del tema del concierto que dicho sea el concierto no está no se está viendo no sé no perdón no se está pero un momento que esto se disparó aquí en ningún momento las entradas siguen de capa caída he visto de la página web yo sé que ha salido información desde hace algunos días que sólo se habían vendido que si 400 entradas pero más o menos va por ahí porque acaba de entrar hoy 28 a la página web y lo que se ve claramente es que nada que ver que las entradas están está mucha mucha parte del evento está mucha parte del recinto porque es un auditorio cartuja center no estadio cartuja como se estaba diciendo está bastante desocupado lo rojo ahora mismo es lo ocupado y lo demás lo verde y lo azul es desocupado y está rocío ya vamos a poner a rocío carrasco lo que dijo sobre su hija que dijo que no le creyeran a esta chica nada que es amor que dice que se molesta con su padre pero que es mentira y dice prácticamente que sus hijos son un veneno y dice que su hijo que no va a hablar de su hijo porque el niño tal haciéndose haciéndonos creer como si quisiera a su hijo y a mí no me pueden venir a vender la película de que quiere a su hijo y resulta que se puede echar nueve años sin verlo y ni siquiera un mensaje por whatsapp así que que se olvide que eso nada más se lo creen en las 45 que son devotas porque ya no es ya no es creer en alguien sino una una devoción no entonces aquí está el estadio en lo verde es desocupado lo rojo es ocupado los verdes es por en los colores son por el tipo de precios son distintos precios verde un precio verde un poquito más oscuro otro precio azul pero lo rojo es lo ocupado si entráis a la página y tratáis de pinchar los puntitos rojos decir si está desocupado no se abre nada sin embargo pincháis los otros colores y si se abre si se abre el precio porque está disponible es decir bueno vamos a escuchar entonces a rocio carrasco aquí que este es dos vídeo dos en uno cuando dice esas declaraciones duran cinco minutos esa crítica la crítica o sea la crítica de rocío flores hacia su padre no nos la podemos creer porque va a durar cinco minutos ha defendido a su padre por encima de todo ya no yo no soy que estira vale ella dice claramente que cinco minutos es lo que le dura la crítica hacia su padre o sea que está después dijo que ejercía violencia vicario vamos a escucharlo inviable una conversación una comunicación rocio flores se refiere a maría patiño y ella le contesta viendo para ensalzar dime maría cómo va a ser viable algo o por 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 íncimo que sea con una persona que sigue ejerciendo sobre mi violencia vicaria claro y que sigue ejerciendo sobre mí muchos tipos de violencia claro que se ordena bien como no pues no ya no se puede ser no puede no puede haber nada viable o sea no te da la gana el punto hablando ya en cristiano no te da la gana desde acercarte a ella ni ayudarla en estos momentos que se ve que está superada por tanto problema dicen por ahí o creo que era jiménez los santos en su programa que según me cuenta a sandra rossi que que esta chica al final la psiqui se le va a fastidiar todo lo que ha estado pasando el año pasado y ahora este tema y ahora cómo se está tomando el tema con olga moreno no o sea esto pinta mal porque se puede desequilibrar esperemos que no porque nosotros no le deseamos nada malo a rocio flores sin embargo su madre se ha dado el estupe de ni siquiera mencionarla como hija sino dice le he tomado la determinación de dejarla a ella no hablar más de ella claro porque te da miedo que que desde el día que dijo que se iba a caer españa si ella hablaba porque iba a quedar en mal lugar el san fidel de los palotes de los palotes pues nada este y y poner esta chica así después decir que que el que que son un veneno que todos los venenos envenenan prácticamente vino a decir que eso era como un veneno a tanto los hijos como él como antonio abid y que los venenos pues envenenan que no se puede acercar a ellos porque son veneno a ver si encuentro la frase tal cual como la dijo porque lo dijo muy feamente este y hay gente que está está flipando con esto que dijo o sea rocio carrasco entrar a un plató tiene un montón de meses sin hablar especialmente a rajar de 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 cómo se llama de de rocio flores o sea de su hija seguir diciendo así dice que no le da ni funifá que se hayan separado antonio abid y olga moreno pero pero tenía tenía una cara muy risueña no tenía una cara pero bien bien guay como de disfrute alessandro lecchio sabemos que regañó a rocio flores regañó no puede decir le dijo que no se creía que ella estaba manipulada por su padre etcétera pero el tema del veneno dice es una cosa así como que que todos ellos son veneno y que ya no puede tocar un veneno es decir que no se puede acercar que se lo puede prácticamente envenenar a ella no así que blanco y en botella esta señora una señora bueno lo dejo hasta aquí dejo un mensaje ya sabes que tienes que suscribirte si quieres es decir si ves y te gusta te tienes que suscribir segundo puedes hacerte miembro con la pestaña unirme donde pone unirme y como apoyar este canal con poca cosa pero es un es como decir un gran un un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad algo así no como lo que dijo neil armstrong en cuando fue a la luna y este cómo se llama y claro compartir el vídeo y ahora están activado también en los los super sen que un super thanks que me lo acaban de activar un beso para todos y espero que te unas a mi canal chao alexandertal vídeos